Uno tiene que tener medidas de prevención para evitar el ingreso, lo que sería la biocontención. Obviamente que es mucho más complejo por la escala y demás, pero sí que hay muchas medidas de mitigación del riesgo, tanto del ingreso, del contacto, como de la diseminación. Y que uno siempre se lo imagina en el plano del ingreso, es decir, uno evita el ingreso a la enfermedad y la prevención no termina ahí, sino que continúa. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cerdocast. Y como ustedes saben, siempre tenemos a los grandes referentes de la producción porcina. El día de hoy tenemos, ya saben que aquí en Cerdocast nos gusta viajar mucho por toda Latinoamérica y hoy nos vamos a la punta sur de nuestro continente, a Argentina, donde tengo el gran gusto de presentarles al doctor Alejandro Pérez. Alejandro es veterinario por parte de la Universidad del Centro. Posteriormente estudia una maestría en ciencias y finalmente también una especialización en bioseguridad y prevención ambiental. Alejandro inicia su carrera desde muy joven y ha estado en diferentes puestos. Primero estuvo en la dirección del laboratorio y control técnico, donde colabora también con la Universidad de Bélgica para desarrollar, haciendo unos puntos muy importantes acerca de la vacuna de fiebre aftosa. Después pasa al laboratorio DILAB, donde se hace diagnóstico serológico para el muestro de diferentes enfermedades. Y finalmente se une al CENASA, donde inicia como jefe del departamento de enfermedades porcinas. Y ya tiene 19 años trabajando en el CENASA y el día de hoy es jefe del Programa Nacional Sanitario Porcino. Alejandro, es un placer saludarte y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast de CERDOCAST. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad. Soy un seguidor de los podcast y la verdad que es admirar el trabajo y un gusto estar acá. Así que bueno. Qué bueno, muchísimas gracias. Pues mira, antes de iniciar, me gustaría mucho que nosotros, como lo acabo de decir, tenemos audiencia de toda Latinoamérica y también de habla hispana en otros países. Pero para quienes no conocen quién es el CENASA, qué es más bien el CENASA, por favor, nos puedes platicar qué es el CENASA y cuál es el rol que está jugando en todo lo que son la porcicultura, enfermedades porcinas, etcétera. Bueno, los CENASAS de los diferentes países y bueno, en Sudamérica también, se denominan comúnmente servicios veterinarios oficiales. Y básicamente son el organismo de aplicación en todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias de toda la cadena, en general de la producción, de la comercialización, de la industrialización. Y bregan por lo que es la sanidad de los animales, el bienestar de los animales y la inocuidad de los alimentos. Así como son representantes a nivel internacional de todo lo que es el comercio de mercancías y animales. Entonces, a la hora de tener un intercambio comercial entre países, los servicios veterinarios también tienen ese rol muy importante, no solamente con esta cuestión de seguridad alimentaria interna y de salud y bienestar de los animales, de producción, sino también en el comercio internacional. Definitivamente muy importante y sobre todo últimamente, ya que como todos sabemos, el estatus sanitario de nuestras piaras porcinas pues no es el mejor momento que estamos viviendo. Entonces, el rol que ustedes juegan pues es muy importante. Y me gustaría que nos comentes justo ligado a todo esto, ¿cuál es el estatus sanitario? ¿Por qué Argentina ha logrado evitar que tantas enfermedades, lo que acabo de mencionar, que nos están causando muchos problemas en diferentes países, no solamente de Latinoamérica, sino de toda América, de todos los países del mundo? ¿Cómo es, Alejandro? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es el estatus sanitario que tiene Argentina relacionado a cerdos? Si nos quieres comentar, por favor. Sí, el estatus sanitario goza, digamos, de una situación bastante particular y preferente en relación a ciertas situaciones que suceden en el mundo y en los países vecinos o alrededor. Básicamente, somos libres de peste porcina clásica, en el cual nos certificamos anualmente. La OMSA nos declara como país libre de peste porcina clásica desde el 2017 hasta hoy. Y para eso, todos los años tenemos que presentar una cierta documentación de la vigilancia y todas las medidas que realizamos, tanto de prevención como de vigilancia epidemiológica para reconocernos como país libre. Este es un estatus que compartimos con muchos países de la región y de la que han accedido muchos países en el mundo y, bueno, en la que hay una declaración oficial. La otra enfermedad muy relevante, la que somos libres, peste porcina africana. Y en este apartado quisiera hacer como una mención, porque, como decías, se escucha en muchos países de Latinoamérica y el Caribe y en este aspecto estamos bajo amenaza. Sin ser exagerados y, básicamente, porque muchas veces recibimos noticias y las noticias son las que por ahí impulsan el cambio de la percepción respecto al riesgo y eso hace que uno, bueno, tome más conciencia de las medidas que tendría que estar tomando. Tanto a nivel país, que es, digamos, la que nosotros tenemos a cargo, como a nivel granja, o sea, desde la mínima unidad hasta lo más macro. Entonces, en ese aspecto siempre, nunca está de más remarcar esta situación, remarcar lo peligroso de la enfermedad que sigue estando en República Dominicana y Haití, que aparentemente es una enfermedad que no va a ser fácil eliminarla de esa isla y que todo el tiempo tenemos que estar alertas tanto a las poblaciones domésticas como a las silvestres. Y podemos seguir hablando de esta situación porque la verdad que es un montón. Pero para continuar con el relato de la situación sanitaria de Argentina, la otra enfermedad en la que somos libres, y es muy importante, es PIRS, que es una enfermedad que tiene otras características, que no es tan espectacular, no es tan letal, pero sí que genera unas pérdidas y generaría un cambio en la ecuación productiva muy importante y para Argentina eso sería bastante, un impacto bastante importante en cuanto a la producción. PIRS es una enfermedad que está presente en muchos países del mundo, es una enfermedad muy insidiosa y que es muy difícil controlarla y mucho más eliminarla, con lo cual gozamos de esa situación gracias a, bueno, igual que en peste porcina clásica, un trabajo público-privado que se llevó a cabo y se pudo eliminar en su momento, y en este caso un trabajo también de que se tomaron las precauciones en su momento para poder evitar el ingreso. Uno tiene que pensar que un país es de alguna manera como una granja, es decir, uno tiene que tener medidas de prevención para evitar el ingreso, lo que sería la biocontención. Obviamente que es mucho más complejo por la escala y demás, pero sí que hay muchas medidas de mitigación del riesgo, tanto del ingreso, del contacto, como de la diseminación. Y que uno siempre se lo imagina en el plano del ingreso, es decir, uno evita el ingreso a la enfermedad y la prevención no termina y sino que continúa. Es decir, que uno prevenga el ingreso de productos contaminados o a través de pasajeros o de cargas comerciales, lo que fuera, es muy importante y muy efectivo en los términos de la prevención. Ahora, también se puede evitar la diseminación y entonces ahí cobra mucha importancia saber dónde están las poblaciones silvestres, tener buenas medidas de bioseguridad, principalmente los cercos perimetrales, tener buenas medidas de bioseguridad en general y muchas veces nuestra mirada desde el punto de vista del servicio de obtener oficial es no solamente la bioexclusión de que tienen las granjas, que es lo que más mira, sino la biocontención. Es también una medida de prevención, es decir, cuando ingresa una enfermedad, la posibilidad de que tiene esa enfermedad de diseminarse rápidamente en el territorio. Y por último, y muy importante, muy importante, es la detección rápida, la detección precoz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solamente, o sea, vos trataste de evitar el ingreso y por alguna razón hubo una brecha y la gente pasó. Trataste de evitar el contacto con medidas de bioseguridad, con control de los movimientos, pero por alguna razón hubo una brecha y eso pasó. Finalmente llegó a la granja, el animal se infectó o se infectó y presenta signos. En la medida que nosotros podamos reaccionar rápidamente, vamos a poder contener y sacarnos rápidamente ese problema de encima. Por eso es muy importante la detección precoz, que significa cuando rápidamente se notifica los servicios veterinarios oficiales. y por eso también volvemos al punto inicial. Esa es una de las funciones principales de los servicios veterinarios que finalmente van a trabajar con la producción con toda la cadena para resolver este problema, claramente. Pero son los que primero actúan y están preparados para eso. Entonces, Argentina es libre de peste porcina clásica, peste porcina africana y PIRS, las 3P, como le decimos nosotros, las principales y de las que tenemos que saber que no están presentes de cualquier forma, ya sea por una vigilancia activa o por una notificación de síntomas compatibles. Después hay otras enfermedades que también por ahí somos libres, pero bueno, no tienen por ahí o no han o han dejado de tener han dejado de ser por ahí una amenaza o han dejado de tener un impacto muy importante como puede ser diarrea epidémica porcina que, bueno, que si bien ha causado en su momento alguna alarma y el riesgo ha aumentado, hoy en día no es una preocupación. Sí lo es, peste porcina africana y PIRS particularmente. Alejandro, acabas de pintarnos el panorama que todo veterinario quisiera tener porque esas, como bien has dicho tú, aunque afortunadamente en el continente americano no tenemos todavía. Tenemos todavía, digo porque como dices tú, es una gran amenaza, estamos todos muy preocupados por la africana, pero el no tener todas estas enfermedades pues nos pone un panorama muy interesante en el cual se puede producir mucho mejor. O sea, aquí sí te puedes dedicar a trabajar con los cerdos y no estarte preocupando de todos estos problemas de salud que tenemos el día de hoy. Entonces, una pregunta que, dos preguntas tengo yo que van ligadas. La primera, el CENASA trabaja en conjunto con los productores o los productores tienen una asociación y ellos toman sus medidas y lo otro, como tú bien acabas de decir, es una vigilancia pasiva y activa que a veces en muchos países no tenemos la activa, hacemos la pasiva, muestreos, pero no tenemos eso que tú acabas de mencionar, si están entrando sus productos, etcétera. Entonces, lo primero es cómo trabajan ustedes con relación a los productores. Por favor. Bueno, hay muchas formas, hay muchas formas. Hay formas institucionales de trabajar y hay formas, lo que la OMSA llama asociación público-privada, que son cuando hay una meta en común y un objetivo claro y se actúa para llegar ahí. Entonces, esas son las formas que tienen los servicios veterinarios para hacerlo. En el caso institucionales son las comisiones nacionales, nosotros tenemos comisiones nacionales, se pueden llamar de otro nombre, pero ¿qué quiere decir eso? Que son reuniones periódicas con todos los actores de la cadena, principalmente en nuestro caso de que yo estoy en la parte de sanidad animal, de producción primaria, y ahí se debaten los temas. Obviamente que si hay algún tema en particular se lleva a alguna subcomisión o se trata en particular de alguna cuestión. Después están las actividades más puntuales y en eso, como les decía, la OMSA impulsa muchas de estas actividades, principalmente con, por ejemplo, veste porcina africana. ¿Qué significa eso? Bueno, tener el objetivo, por ejemplo, tú mencionas o vos mencionas los controles. Bueno, ¿de qué manera tanto la parte privada como la parte pública pueden mostrar de vuelta tanto a los gobiernos, porque, bueno, muchas veces son normativas, recursos y demás, como a los distintos actores privados de la importancia, por ejemplo, de los controles o la concientización de los pasajeros o los controles de las cargas comerciales en las embarcaciones? Es decir, ahí intervienen otros intereses y entonces en esos casos siempre hay que aliarse, así como los controles en la frontera, visitar zonas alejadas o zonas muy riesgosas. Entonces, hay que encontrar mecanismos para que tanto la parte pública como la parte privada puedan asociarse y puedan poner recursos, tanto materiales como humanos, etcétera, para lograr esos objetivos, son puntuales y eso muchas veces es muy, aparte que hay temas que son muy complejos de solucionar. Hablamos de las notificaciones, de la vigilancia pasiva y por ahí en ese tema podemos decir, bueno, cómo son las compensaciones en el caso de que haya una emergencia, porque las compensaciones son las que incentivan en esa notificación porque hay un aseguramiento y todo lo que ya sabemos. Y lo cierto es que en muchos países existen esas compensaciones pero tienen un tiempo de respuesta que es muy lento para cómo se evolucionan muchas veces esas emergencias. Con lo cual ahí hay también, por ejemplo, otro punto de la asociación público-privada que tiene que ver con los seguros y ahí hay como una suerte de empalme con esas situaciones. Pero también tiene que ver cómo están organizados los servicios. A veces los servicios tienen más componentes oficiales, estoy hablando más componentes de organismo del Estado y a veces hay mucha organización de los productores en ciertos temas y bueno, y son bastante efectivos en esa situación. pero son formas de organización que van encontrando los países en función de cómo se desarrollan. Hay países que tienen servicios obtenidos fuertes, hay países que no tanto y viceversa. En el caso de Argentina hace pocos años se conformó, por ejemplo, una asociación de segundo orden que significa que conforma una federación que no tiene un impacto territorial, o sea, no es territorial, sino que está compuesta por diferentes asociaciones con sus características de cada región y conforman eso. Eso ayuda mucho a diseñar políticas públicas, políticas público-privadas si quieren, para ir mejorando. Obviamente que no es tan fácil, pero bueno, eso mejora porque genera un interlocutor válido y mucho más fácil ponerse de acuerdo en los temas. eso siempre es muy importante tratar de que se conforme esa suerte de pirámide para la decisión de esas políticas que tienen que ser consensuadas, obviamente. Un punto que me ha estado llamando la atención últimamente en diferentes congresos que he estado participando, como tú sabes, pues me toca andar por todas partes del mundo y es algo yo no me encontraba antes a tantos productores porcinos de Argentina, gente que conocí hace muchos años, que estaban muy entusiasmados y de repente como que la producción porcina o el interés bajó y ahora he estado viendo un renacimiento interesantísimo, mucha gente invirtiendo, centros de inseminación artificial de primera calidad, o sea, maravillosos, granjas que están produciendo muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Es este estatus sanitario tan importante, tan alto que tienen ustedes que les va a permitir exportar? ¿Es que se han hecho campañas de consumo en el país? ¿Qué es lo que está llevando a que renace este interés por la producción porcina en Argentina? O sea, yo no soy un experto en esto, estoy más de la parte sanitaria, pero conozco el sector y creo poder responder a eso al menos. Principalmente lo que sucede con la producción porcina argentina que ha tenido un crecimiento sostenido dado por una estabilización de los rendimientos y un aumento progresivo del consumo interno. Este fue el gran motor que permitió acompañar esa mejora, esa tecnificación y esa estabilización del sector porcino, lo que permitió el desarrollo y la aparición, por ejemplo, de multisitios y integraciones cada vez más consolidadas y más fuertes. Ese es el núcleo, ese es el núcleo de lo que ha sucedido y sumado a esto, bueno, obviamente que el estatus sanitario es importante si no hubiera estado, pero son de las cosas que muchas veces es cierto que se invisibilizan, es decir, al no tener ese problema, vos te dedicás a este otro problema, pero los problemas siempre siguen estando. Hoy mencionaba de la situación sobre Pierce, bueno, actuar rápidamente y poner condiciones a los productos y a los animales que se importan hizo que, probablemente eso hizo que no ingrese Pierce en su momento y hoy en día seguimos con esas con esos requisitos y seguimos haciendo la vigilancia. Pero volviendo al tema de la producción porcina, yo creo que es eso y también una profesionalización, es decir, se ha llegado a aplicar mucha tecnificación y ha sido un sector muy dinámico que también tampoco estuvo exento de sufrir algunas situaciones digamos de baja del rendimiento y demás, pero que hasta ahora la ha sabido sortear y sigue apostando al crecimiento y sigue apostando a la mejora. Internamente uno también observa un cambio en las características de los establecimientos productivos. Argentina es muy amplio, en realidad es muy distinta, con lo cual pueden imaginarse que, como pasa mucho en otros países, hay diferentes tipos de producción del tipo que vos quieras, que vos desees, va a haber. Entonces, en ese sentido, bueno, cuando pasa alguna situación que no es beneficioso para el rendimiento del cerdo, obviamente que cambia esa conformación y básicamente pasa a ver más, se concentra más, es decir, establecimientos más tecnificados con más animales y menos establecimientos pequeños. Eso es lo que veo en un balance, como no tanto interés por la producción porcina. ¿Consideras tú que está habiendo una formación importante, universitaria, de estimular a todos los estudiantes, porque muchos países del mundo hemos comentado aquí en Cerdo Cast, cada vez las nuevas generaciones no se interesan por estar en el área porcina, entonces, ¿tú lo ves diferente? ¿Cenasa juega un papel importante en esta, vamos a llamar concientización, invitación a los veterinarios como tú, que te has educado a todo lo que es el área porcina de que iniciaste tu carrera, ¿cómo ves este punto allá en Argentina? Y lo que nosotros observamos, lo que yo observo básicamente es que en lo que es la formación curricular de grado no está incluido, por lo menos tampoco es que tenemos los datos de todas las universidades, hay muchas universidades, pero realmente lo que observamos cada vez que podemos tomar contacto con ellas es que no tienen una formalización de lo que es el rol del Senasa o del servicio sanitario oficial y esto que estamos hablando de qué función cumple y demás, con lo cual eso que genera que no es que va a cambiar el el desempeño como médico veterinario, lo que cambia es la percepción que tiene ese médico veterinario como servicio veterinario y ahí le saco la O, es decir, no es un servicio veterinario oficial sino que es servicio veterinario y en los que están incluidos, entonces no es como que de alguna manera no se les siembra la semilla de son parte de un sistema de prevención de un sistema sanitario más allá de que no sean oficiales más allá de que no de que estén con mirando otros objetivos sanitarios productivos pero son parte y hay un pequeño porcentaje de toda su actividad profesional que tiene que estar relacionado a eso, hay muchos veterinarios que lo tienen incorporado y es interesantísimo trabajar con ellos porque aparte encontrás como un aliado pero bueno hay muchos profesionales que no lo tienen en cuenta y yo creo que ahí hay una falla claramente en lo que es la formación se entiende porque no es el núcleo pero sí hay que incorporarlo y muchas veces lo que hacemos es tener charlas tener encuentros y hay muchos profesores también hay que decirlo que son parte de las facultades que han tomado ese desafío y hacen dentro de su catra la catra que corresponde ya sea infecciosa clínica no sé o sea la que corresponda tienen un apartado donde dicen bueno ahí tenés enfermedades que son ausentes enfermedades prevalentes las ausentes dependen del impacto epidemiológico se tienen que notificar bueno inmediatamente el CENASA tiene que actuar de esta manera bueno una cantidad de etcétera que no terminaríamos más pero básicamente es darle esa noción de que son parte de un servicio veterinario y que bueno a la hora de la emergencia estamos todos tenemos que estar todo codo a codo porque tiene que ser así ese yo creo que es un punto muy importante lo que acabas de mencionar y que es muy cierto a veces en la escuela depende mucho del profesor que te toque qué es lo que te va hacia dónde te lleva hacia dónde te estimula y entonces esto que me estás comentando ustedes que están haciendo encuentros con las universidades con los productores porque por ejemplo algo que yo les digo a todos que siento que últimamente está pasando es que la africana pegó muy fuerte nos hicieron mucha conciencia pero de repente como todo ya no está de moda entonces tendemos a olvidar esos puntos entonces ustedes cómo están trabajando nosotros últimamente aquí en México en Canadá yo vivo en Canadá hemos estado otra vez retomando ese punto que lo hemos olvidado otra vez capacitaciones continuas y como lo mencionas tú ahora en las universidades hay más tendencia a irse hacia las pequeñas especies donde a lo mejor sí o no sea menos importante ese punto ustedes están haciendo este tipo de simulacros este tipo de cosas para que tomemos conciencia y sobre todo ustedes con libres de tantas enfermedades es todo para ustedes es un peso tremendo es para todos los países pero para ustedes no perder ese estatus sanitario es muy fuerte entonces cómo están trabajando en eso Alejandro sí sí las medidas que uno puede llegar a tomar en cuanto a comunicación de riesgo para aumentar esa percepción y que todos entiendan la importancia de las medidas sanitarias y de la bioseguridad disminuye y también uno queda con pocas herramientas para llegar a ese nivel por ejemplo cuando en Argentina un efecto muy importante que tuvo en su momento fue prohibir las exposiciones con cerdos que eso fue en 2018 con lo que fue la presencia de peste porcina africana en China de ingreso entonces bueno obviamente llegó a todas las noticias y uno iba a las exposiciones a donde iba la gente en general no 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 las digamos las exposiciones de genética particular pequeña sino la que va mucha gente y demás eso causó un efecto otro efecto fue cuando nos declaramos en alerta sanitaria entonces todos los medios dijeron qué pasa qué es la alerta qué pasó y todas esas situaciones son una ventana que hay que aprovecharla cuando no cuando dejan de estar tenés que seguir comunicando y aunque a veces sea repetitivo seguir diciendo esto también las redes sociales ayudan pero son pero son limitadas eso también lo descubrimos y la la virtualidad ayuda pero limita entonces muchas veces es importante ir a los lugares conversar con la gente generar el concepto este formador de formadores sería como comunicador de comunicadores pero inform o sea simplemente poder transmitir a los veterinarios la importancia de y y poner el cuerpo a esa situación a veces es mucho más efectivo aunque uno diga bueno pongo esto en un posteo y se viraliza y llega a todos lados pero nunca con el impacto y y la permanencia que puede llegar a tener hoy en unos en días donde vivimos la inmediate todo el tiempo eh llegar una charla con por ejemplo con alumnos con productores con veterinarios creo que hay unas yo poder esto es una suerte de revival en ese aspecto porque eh es importante estos medios es importante llegar con de diferente forma pero nunca perder el objetivo de poder tener ese contacto más directo y esto lo contamos acá y y dentro de 10 días por ahí estoy en una provincia o nos reunimos y a eso me refiero ¿no? no perder ese norte también que es muy importante eh pero sí es un desafío eh tremendo estar todo el tiempo renovando esfuerzos para 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 concientizar sí excelente Alejandro en esta entrevista nos has platicado de puntos claves y hay uno bioseguridad riesgo que muchas esa palabra ya empieza a salir mucho antes no lo estábamos hablando aunque a veces lo medimos yo digo de manera subjetiva pero ya sale y estamos todos aprendiendo riesgo un punto que nos acaba de decir la virtualidad cuando tuvimos que estar virtuales la gente tendió a acostumbrarse al igual que tú yo coincido y me parece muy bueno que nos estés enviando este mensaje lo de estar en contacto físico yo también lo he notado que es muy diferente cuando tuvimos que hacerlo ni modo pero ahora es más en muchos congresos ya no están permitiendo pláticas virtuales porque dicen es muy diferente cuando te paras frente al auditorio ves la cara la gente se te acerca entonces este punto que nos envías me da mucho gusto que lo hagas porque creo que sí como dices tú cambia tanto el mensaje que uno envía como ver qué pasa con la gente cómo lo toma y me encanta aunque hoy estamos virtuales pero son pocos minutos no es escucharlo y que la gente lo piense cómo lo aplico yo en mi país y este yo creo que ha sido un mensaje excelente que nos acabas de enviar además de los otros sí, sí, sí tiene que ser un complemento sí, tal cual claro se nos está acabando el tiempo como siempre platicamos mucho pero algún otro mensaje que quieras enviar a nuestros productores a nuestros veterinarios a los alumnos que están en la escuela pensando en todo esto que nos has dicho el día de hoy Alejandro bien por los alumnos es un poco eso que 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 se interioricen por ahí por lo menos en mi país uno tiene la referencia como Senasa como el servicio veterinario y y bueno es el organismo público que representa a los veterinarios por decirlo al revés ¿no? pero también tienen que interiorizarse que es lo que hacen que tienen que interiorizarse cómo cuál es su interacción no es que uno pasa a ser muy oficial simplemente que tener la noción de estar saber cómo en qué momento tiene que participar el Senasa para cuidarnos entre todos en lo que tiene que ver con sanidad animal y a los productores bueno se me ocurren muchísimas cosas pero si me si me ajusto a lo que es mi disciplina y demás volvemos a lo mismo que estén conscientes de que la notificación temprana de la detección precoz es parte de la prevención es parte de la prevención yo creo que es difícil por ahí entenderlo así pero entonces es muy importante que el Senasa o con los servicios veterinarios lo primero que tienen que lo que primero que quieren saber es que no son ninguna de esas tres P que mencionamos antes ni clásica ni africana ni Pierce o la enfermedad amenazante que esté en ese momento y luego pueden continuar porque o sea pueden continuar significa hace esto la forma más rápida posible y después deben hacer que el comercio continúe lo más rápido posible y bueno y después las medidas de bioseguridad que es algo que se habla todo el tiempo que parece que hasta aburre pero siempre encontramos brechas siempre encontramos ah pero como esto no se hacía entonces hay mucha gente expertísima en esto que sabe mucho y bueno y tenemos que cada vez entender y conocer más de cómo ingresan las enfermedades cómo se diseminan y cómo podemos evitar eso si queremos tener una producción saludable y los animales en unas condiciones de bienestar animal óptimas excelente como te digo nos has llevado a un sueño estoy seguro que la audiencia está así como ah yo quisiera estar en esas condiciones de salud nos dejas un mensaje desde mi punto de vista muy importante que sí se puede pero hay que tomar todas esas medidas tomas esas acciones que nos has comentado y que nos han comentado otros entrevistados entonces nos has dejado yo creo que para que hagamos un análisis de conciencia como dices tú a veces como que no se estaba haciendo esto y lo damos por hecho entonces eso es un mensaje que también nos envías a todos de reflexionar de hacer ese análisis de hacer esas revisiones diarias de nuestra bioseguridad para evitar cualquiera de los problemas que pues nos pueden amenazar y causar como ya te digo en otros países nos están causando muchos problemas Alejandro siempre le pedimos a nuestro invitado si quiere darnos el nombre sugerir alguna otra persona que podría también participar con nosotros en CerdoCast esto obviamente es voluntario si pensaste en alguien que nos quisieses recomendar lo que se me vino a la mente es bueno compañeros míos nosotros conformamos a nivel regional el CBP que se llama Comité Veterinario Permanente del Cono Sur y hay pares de de mi de mi condición digamos que están en servicios veterinarios oficiales y que a ellos también pueden hacerle esta misma entrevista y van a van a tener ahí un digamos una entrevista muy interesante tenemos en Brasil y Chile son grandes productores pero también trabajamos con Uruguay con Paraguay y con Bolivia que son los seis países que componen el Comité Veterinario y bueno y sería me parece que sería muy interesante que también yo podría facilitarle el contacto que tengan una entrevista con ellos Perfecto pues entonces ahí te encargamos los contactos para poder seguir platicando y entendiendo cómo cada país ya hemos también entrevistado algunos países profesionales de esos países y lo haremos con mucho gusto Alejandro te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a CERDOCAS nos has dejado mensajes muy importantes y segura que la audiencia va a escuchar varias veces va a reflexionar y a lo mejor te van a llegar bastantes preguntas después de cómo le hacen qué más hacen con más detalle te agradecemos muchísimo y esperamos que tengas muy buen día Muchas gracias Laura y bueno a todo el equipo por el espacio la verdad que fue muy entretenida la entrevista y bueno muchas gracias Gracias a toda nuestra audiencia no se olviden este es CERDOCAS una entrevista con los referentes más importantes de la industria porcina hasta luego no se olviden no se olviden